La pelota le va a quedar ahora para que salga Malcorra. Atención que se viene Malcorra que marcó el empate para Unión de Santa Fe. Sigue Malcorra, la pide Rianio. La querían entregar para Rianio. El que vuelve es el Cata Díaz. El Cata Díaz en que Lío se metió. Martínez, 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 Martínez. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Unión de Santa Fe. En un ratito se lo da vuelta. Un error Garrafal del Cata Díaz. El defensor que tiene boca. Una corrida.